Tal como se tenía previsto en horas de la noche del pasado viernes, en las instalaciones del Centro de Educación Básica Luz Victoria Rivera de Mora, cinco hermosas señoritas expusieron la belleza balsense en el acto galante de elección y coronación de la nueva soberana del cantón y a su vez de las bodas de plata, al conmemorarse los 25 años de emancipación política. Este certamen de belleza dio inicio con la presentación de varias reinas y ex-reinas invitadas, acto seguido por el opening del grupo coreográfico Mir Dance, que tuvo como intermedio la primera presentación de las participantes. Cabe resaltar que la noche también estuvo engalanada por el talento local, interviniendo en tarima la gran voz de Maité Rodríguez, quien luego de interpretar varios temas musicales dio paso a la presentación en traje de baño a las candidatas. En la que çıkaran, mucho hermosas señoritas, como los que se siente de la vida de Maité Rodríguez, quien luego de interpretar varios temas a la presentación de laswoORT a las que se siente de la vida de Maité Rodríguez, quien luego de interpretar varios temas a los que se identifican en traves de la vida de Maité Rodríguez, quien BBC, y en la época de Maité Rodríguez, quien luego de interpretar los temas 15º aniversario de emancipación política, soy Tiffany Jean Pellarreta Zadal y con mucho orgullo represento a la Unión Nacional de Educadores Duqueo Baila. Al conmemorar los 25 años de cantonización de mi linda ciudad Vergén, es celebrar el trabajo mancomunado, el optimismo, la alegría, la entrega y el sacrificio de cada uno de sus habitantes, los mismos que se reflejan en el desarrollo y progreso de este bello rincón de la patria. Muy buenas noches, soy Evelyn Yesenia Campo Verde Salazar y tengo el honor de representar a la Asociación Balsense de Mujeres Emprendedoras. Balsense, ciudad Vergén, orgullosa me siento de haber nacido en este pedacito de cielo que me vio crecer. Tengan muy buenas noches, mi nombre es Linda Marcey Ramírez Maldonado y tengo el grato honor de representar al Sindicato de Chaferes Profesionales de mi querido Cantón Balsas. Seña después del Cantón Balsas. En esta boda de plata de nuestro querido Cantón Balsas, siempre reina de la paz y de tranquilidad, muy buenas noches, soy Catherine Silvana Zambrano Romero y tengo el honor de representar a la Empresa Pública Marval. Gracias. Catherine Silvana Zambrano Romero, representante de la Empresa Pública Municipal Más Comunada Marval, nuestra candidata número cuatro. Al cumplir mi ciudadano Balsens, sus bodas de plata, me uno regocijo de todos vosotros para juntos celebrar estos veinticinco años de trabajo y progreso. Soy Andrea Nabel Ramírez Espinosa y con mucho orgullo represento a la Asociación de Agricultores de la Provincia del Oro. ¡Viva Balsas! En la candidata número cinco, Andrea Nabel Ramírez Espinosa, representa a la Asociación de Agricultores de la Provincia del Oro. Hasta el lugar asistió un gran número de público espectador, quienes demostraron al garabía en apoyo a las participantes y a su vez mantenían la expectativa de la última presentación en pasarela de la belleza balsense, siendo esta en traje de gala. Actualmente sus estudios está cursando el segundo año de la carrera de medicina. Feliz, feliz de noche, este bellísimo y espectacular traje de gala, zapatos y accesorios plateados. Su estatura uno a su cente. Sus estudios, cursando actualmente el tercer año de bachillerato Especialidad Ciencias, el Colegio Vicente Anda Aguirre. Es estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Representa a la empresa Mancomunada Municipal Marval. Andrea Anabel Ramírez Espinosa. Nació el 27 de julio de 1992. Cuenta con 20 años de edad. Sus bolidas, 92-62-96. Su color de ojos, papés. Su estatura, 1-68. Minutos más tarde, por decisión del jurado calificador, Balsas conocía a su nueva soberana, Honor, que recayó en la señorita Evelyn Campoverde y como reina de las bodas de plata, fue designada la señorita Andrea Ramírez Espinosa. La nueva reina del Cactón Balsas es... La nueva soberana es... La señorita Evelyn Campoverde. ¡Vamos! La señora Evelyn Campoverde. La señora Evelyn Campoverde. La señora Evelyn Campoverde. ¡Gracias!